Según el gobernador Eduardo Verano, es el Ministerio de Salud quien debe aprobar la licencia para iniciar las obras del hospital en Soledad. Es un diseño de un hospital de segundo nivel, con aspiraciones de que sea a tercer nivel. Y el lote ya se compró, que era lo más difícil, era la definición del lote y obviamente que ya se compró en las cercanías de la central de Abasto. Indicó que una falla en el diseño del hospital ha sido el causante del atraso en la construcción del centro asistencial. Hemos tenido problemas con el diseño, porque el diseño tiene que ser aprobado por el Ministerio de Salud y hemos tenido algunos problemas con el diseño definitivo. El mandatario departamental indicó que la ciudadanía espera que las obras se inician antes de terminar su administración.